Los narcisistas son mentirosos por naturaleza, ya que para empezar, toda esa construcción de grandiosidad y superioridad que muestran al mundo no son más que mentiras para engañar a los demás y a sí mismos. Llevan toda su vida mintiendo, por eso son tan hábiles y difíciles de detectar. No es un don, es práctica. Utilizan la mentira como una herramienta de control y manipulación para someter a sus víctimas a un estado de confusión y sumisión a sus deseos puramente egoístas. Pero todo esto no es para asustarse. En este vídeo te enseñaré cuáles son las principales señales que debes conocer para evitar caer en sus mentiras. Empecemos. Número 1. Se demora en responder. Algo típico en las personas que mienten es ganar el mayor tiempo posible para construir su nueva mentira, para que sea compatible con las demás mentiras. Si le preguntas algo comprometedor por sorpresa, buscará ganar tiempo de alguna manera. Puede decirte que no sabe de lo que estás hablando, que le expliques por qué de verdad no entiende de lo que hablas. Esto le da mucho tiempo para ir pensando la mentira y para averiguar cuánta información tienes de lo que está pasando, ya que necesitas saber qué tan comprometido está y cuánto margen tiene para inventar nuevas mentiras. O si directamente puede negarlo todo y culpar a los demás de estar inventando cosas, victimizarse y echarte la culpa por no confiar en él o en ella. Número 2. Se pone a la defensiva. Cuando le cuestionas algo a un narcisista, algún detalle de algún acontecimiento específico, o una situación que te resulte confusa y quieras aclarar, lo primero que notarás es que se pone a la defensiva. Esto es una coraza que se arma para evitar ser descubierto en sus mentiras. Le cambiará la cara, se mostrará dispuesto a pelear, a defenderse, a atacarte, y con una susceptibilidad fuera de lo normal. Cuando alguien dice la verdad, no altera tanto su comportamiento, simplemente responde tranquilamente todas las preguntas o dudas que tengas, para poder llegar a un entendimiento y lograr fortalecer la confianza. Pero cuando la persona sabe que hay detalles que le pueden delatar detrás de las preguntas, se pone tenso, cambia su mirada, y se prepara para defender sus mentiras, y evitar ser descubierto o descubierta. Número 3. Utiliza el gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación en la que una persona trata de hacerte cuestionar tu propia memoria, o tu percepción de la realidad. Si sospechas que un narcisista está mintiendo, es posible que trate de hacerte gaslighting, para que dudes de ti mismo, y hasta generarte culpa por haber pensado mal sobre él, o ella. Lo que harás será mostrar una gran convicción en lo que dice, sin dejar lugar a dudas, y de esta manera provocará que empieces a dudar de ti. Si nota que estás dudando, aprovechará esto para decirte que no tienes buena memoria, que siempre confundes y malinterpretas las cosas, y que lo exageras todo. Cuando te quieras dar cuenta, la culpa pasará a ser tuya, y la confusión también. Número 4. Cambios súbitos en el lenguaje corporal Los cambios súbitos en el lenguaje corporal, como puede ser sudar, evitar el contacto visual, o moverse de manera incómoda, pueden ser señales de que una persona está mintiendo. Pero ojo, en los narcisistas esto no suele pasar tanto, recuerda que llevan mintiendo toda su vida, y se han vuelto expertos en hacerlo. Además, no tienen un conflicto interno por el hecho de mentir, por eso, esas señales mencionadas funcionan en personas que no son narcisistas. Sin embargo, hay otros cambios en el lenguaje corporal que son típicos en los narcisistas cuando están mintiendo. Por ejemplo, hay una excesiva rigidez en su cuerpo, y suele mirarte fijamente a los ojos. Esto lo hace justamente para evitar que creas que está mintiendo, ya que sabe que la mentira se suele asociar justamente con estos factores mencionados, como puede ser moverse de una manera nerviosa, o desviar la mirada. Quiere asegurarse que le creas, por eso te mira fijo a los ojos, pero recuerda que todo en exceso es una señal de alerta. Presta atención también a si su cuerpo acompaña a esos supuestos sentimientos que dice estar sintiendo. Por ejemplo, si dice que se siente muy mal, o que te ama profundamente, o que le duele lo que le estás diciendo, pero su cuerpo permanece rígido, o se mueve de manera incoherente, sin acompañar a sus supuestos sentimientos, es una señal de que está construyendo un discurso, y no es sincero. Sin embargo, si esa persona ha estudiado actuación, teatro, o algo relacionado al uso del lenguaje corporal, ten cuidado porque pueden disimular mucho mejor estos factores, aunque siempre algo se le escapa, porque muchas veces, por su exceso de confianza, hacen actuaciones exageradas para que le creas, y se termina delatando por su exceso de expresividad. Pueden darse las dos variantes, o extrema rigidez, o extrema expresividad. Presta atención a lo excesivo. Número 5. Falta de empatía hacia tus sentimientos. Los narcisistas tienen grandes dificultades para mostrar empatía hacia los demás. Son capaces de fingirlo, pero en momentos de tensión o cuestionamientos, notarás que no le importan tus sentimientos en lo más mínimo, solo le interesa salir bien parado. Esto es una de las principales claves. Cuando le hagas algún cuestionamiento, no mostrará ningún tipo de empatía o preocupación por lo que estás pasando. No mostrará interés en que te sientas bien, en liberarte de tus preocupaciones y estrés, o en colaborar con tu bienestar. Solo se ocupará de echarte la culpa de todo, en evitar hacerse cargo de sus acciones, actitudes, mentiras, y responsabilidades. Presta mucha atención en su inexistente interés por solucionar los problemas, tus dudas, tus inseguridades, tu necesidad de aclarar las cosas. Si se muestra indiferente, e incluso molesto cuando expresas tu incomodidad y dolor, es una clara señal de que solo le importa su propio bienestar, y que no te dejará llegar a la verdad porque no le conviene. Si notas que cada vez que quieres tocar determinado tema, lo que hace es tratar de culpar a otros, o cambiar el foco de la conversación cuando le cuestionas, es porque te está mintiendo. Las evasivas son el método que utiliza el narcisista cuando nota que le estás acorralando, y estás empezando a cuestionarle y hurgando más a fondo en los acontecimientos. No le conviene dar tantos detalles de aquello que no tiene tan preparado, tiene armado un discurso como coartada, pero entrar en detalles tan minuciosos puede provocar que su historia empiece a tener grietas, y para evitar este peligro inminente, lo que hace es desviar el tema de conversación. Esto lo puede lograr mediante enojos irracionales cada vez que mencionas el tema, para que de esta manera creas que lo mejor es no tocar esos temas, porque siempre que lo haces se enfada, y no quieres que estén mal. Pero esto es en realidad una señal de alerta de que te está mintiendo, y debes tenerlo muy en cuenta. Si notas que cada vez que le haces una pregunta directa, no te responde y vuelve a desviar la conversación para otro lado, es porque te está mintiendo. Número 7. Llora sin lágrimas. Esta técnica de manipulación la utiliza cuando se ve realmente acorralado. Si nota que ya tu desconfianza es demasiado grande y que no te tragas sus historias, utilizará el recurso del victimismo. Este escenario montado para convencerte a veces incluye una actuación en la cual aparenta estar llorando, pero si te fijas bien, no hay lágrimas. Puede quebrar la voz, fingir una angustia profunda buscando tu compasión, taparse la cara y enrojecer sus ojos para que el llanto parezca real y hasta secarse lágrimas que no existen. Lo que pasa es que en el momento no piensas que te está mintiendo y por eso es más difícil darse cuenta, pero si prestas atención, todo es una mala actuación muy exagerada y sin emoción real. No hay límites para lograr manipularte, utilizará cualquier recurso para convencerte, incluso por momentos te mirará para ver si te está convenciendo. En este recurso del victimismo claro que también se incluye el echarte la culpa de todo, mostrarse ofendido u ofendida por tu desconfianza y tus acusaciones que tanto daño le hacen. Esto puede ser también sin intentar fingir lágrimas, pero montando un escenario donde tú eres culpable de todo y que no puede creer que le estés acusando de semejantes cosas, que nunca haría algo así y que se siente muy decepcionado de ti. Busca dar vuelta todo como de costumbre, no le creas, busca la verdad en todas estas señales mencionadas. Recuerda que una persona que realmente te ama busca solucionar las cosas mediante el diálogo, sin evadir, sin culpar y mostrando interés en tu bienestar y tu seguridad. Si ya has descubierto una de sus mentiras, no te quedes esperando que cambie. No tiene caso darle la oportunidad de perfeccionar sus engaños, tienes que salir de ahí. Es importante informarse sobre las distintas conductas de los narcisistas, pero de nada sirve si te quedas allí, tienes que tomar acción y alejarte de las personas que te causan inestabilidad emocional, culpa y sufrimiento. Todo depende de ti, puedes hacerlo. Puedes dejarme en los comentarios alguna mentira que le hayas descubierto a un narcisista y cuál fue la reacción que tuvo, te estaré leyendo. Si te gustó el vídeo no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, así nos ayudas a seguir ayudando a más personas. Nos vemos en el siguiente vídeo.